Como canto, vibra, como bailo. Vamos fuerte, vamos fuerte, vamos fuerte, va. Vamos fuerte, vamos fuerte, vamos fuerte, va. Mira como canto, mira como bailo, ganando los chavos, ganando los puertos. Vamos fuerte, va. En Salina Cruz, estamos ranqueados. El sonido de mood, yo devuelto, canto esta noche hasta que me levanto. Cuando tengo hambre, me como unos tacos. Vamos fuerte, vamos fuerte, vamos fuerte, ya. Vamos fuerte, vamos fuerte, vamos fuerte, ya. Dime los G, dice. Dime los G. Empezamos a romper la nalia, no tiene parados, boom, bam. El sonido de la corte que nos va a rafallar, bam, bam. Nacimos para ganar, somos de los más pesados de nuestra ciudad.